Son las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos, vamos con la primera entrevista aquí en Primera Impresión, porque ya tenemos el contacto con el analista internacional, Álvaro del Pozo. Sí, muchas gracias Henry, ya estamos en contacto precisamente con el experto en análisis internacional, Álvaro del Pozo. Álvaro, muy buenos días. Como siempre, estar contigo y con todo el mundo. Álvaro, un elemento muy importante, ya conocemos los antecedentes de lo que ha significado la invasión de Rusia a Ucrania, hay sanciones económicas, hay una especie de asfixia económica, se han cerrado los espacios aéreos en toda Europa, hay presión muy fuerte de los Estados Unidos. Estados Unidos, el presidente Biden está pidiendo más de 10 millones de dólares para apoyo precisamente a esta guerra, han indicado que no se va a inmiscuir con tropas militares. Quisiera, por favor, que hagamos un análisis global de lo que está sucediendo en este momento, por favor. Bien, Sandro, lo primero que te puedo decir, un resumen de nueve días de este evento que nadie lo deseaba en el mundo, creo que las consecuencias están claras, hay una reacción de la OTAN de los países occidentales en cuanto a no un ataque directo, ni un enfrentamiento, ni un involucramiento directo en la guerra, sino a través de sanciones que ya están tomando sus consecuencias y sus primeros resultados. Otro elemento preocupante como resultado de estos nueve días es el desplazamiento de personas. Se calcula que esta guerra podría también generar fácilmente entre 4 y 5 millones en un futuro de desplazamiento. Hemos visto que hoy en día las cifras hablan aproximadamente de un millón. La economía rusa está suprimiendo ya las primeras consecuencias, el retiro de depósitos. Bueno, los magnates rusos que tienen sus fortunas en las democracias occidentales también ya han sido afectadas. Creo que esta es una guerra como cualquier otra en la que no hay ganadores, no va a haber vencedores porque todos de alguna manera llegan a perder. Creo que Rusia, en hablar de este paso, pues seguramente tenía en sus análisis las consecuencias que iban a tener. Por lo tanto, lo que vamos a ver en las próximas semanas quizá va a ser una remitida más, digamos así, más agresiva. En cuanto y tanto, tampoco se esperaba que el conflicto tenga una duración mucho más larga por la diferencia en cuanto al armamento que tienen ambos países. Hoy estamos viviendo simplemente en zonas muy particulares, ese alto al fuego, que justamente permite la realización de los cordones para los humanos, para que esta gente pueda salir sin que corra peligro su vida. Porque hay muchos civiles e inocentes que están muriendo en esta guerra que no tiene sentido. Álvaro, te voy a pedir que te quedes en línea porque ya tenemos un contacto. Bueno, ella está en Europa, es la ex canciller de Bolivia, Karen Longarit, que nos ha pedido, por favor, que mantengamos en secreto el lugar de su ubicación. Karen, muy buenos días. Por favor, enciende tu micrófono para que podamos establecer en contacto. Y la cámara también, por favor. Hola, buenos días. Te escuchamos, Karen. Enciende tu cámara, por favor, para que te veamos. Sí, tengo encendida la cámara y tengo encendido el micrófono. Perfecto, ya te estamos viendo. Ahora sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sandro. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gusto estar con ustedes. Pero quiero hacer una aclaración. No, yo no he pedido que se mantenga en secreto el lugar en el que me encuentro. Actualmente estoy en Alemania, en Europa, y ya lo he dicho anteriormente a la prensa. Así que es un gusto para mí el ponerme en contacto con la televisión universitaria. Muchas gracias. Sobre mí, tres denuncias, tres acusaciones contra mi persona, algunas de ellas contra mis ex viceministros también. Y, bueno, son acusaciones que no tienen ningún fundamento jurídico. Los propios fiscales saben que no tienen ningún fundamento jurídico, pero inclusive han manifestado que ellos están acatando instrucciones. Entonces, hay una clara persecución política. Karen, les voy a pedir a ambos respuestas rápidas para que podamos analizar más rápidamente. Karen, el tema muy importante, tú has sido canciller, tú eres diplomática, especialista en temas internacionales. ¿Cómo está en Europa la situación de la guerra, por un lado? Y la segunda pregunta, por favor, quisiera que nos des tu análisis sobre la posición del embajador Diego Pari ante la ONU. Primero criticó el ataque unilateral y luego en la votación se abstenció. Se abstuvo, sí. Bien, en Europa obviamente que se ve un clima de enorme preocupación. El fin de semana hubieron marchas en Alemania multitudinarias de la población alemana, juventud, niños, personas mayores, de todos los sectores pronunciándose contra la guerra. Está claro que el pueblo europeo está en contra de esta gravísima violación al derecho internacional en que ha incurrido Rusia. Esta es una invasión ilegal y como lo ha dicho las propias Naciones Unidas pone en riesgo la paz de la humanidad porque inclusive Rusia ha amenazado con utilizar armas nucleares. En consecuencia, todos estamos viendo en peligro la subsistencia de la humanidad. Bien, yo considero que las declaraciones que hizo inicialmente el embajador Pari indicando que Bolivia estaba en contra de todo tipo de agresión, de todo tipo de amenazas a la paz de la humanidad, hasta ahí es correcto. Pero considero que esas declaraciones debían haber sido seguidas por una posición, por una posición, una postura clara en la organización de las Naciones Unidas de condenas a Rusia. Es decir, si el embajador ha dicho que Bolivia está en contra de la agresión, de la amenaza, del uso de la fuerza, de la invasión de los crímenes contra el derecho internacional, entonces debería haber apoyado esa resolución de Naciones Unidas debido a que no ha sido una simple resolución el hecho de que el trabajo del Consejo de Seguridad hubiese sido bloqueado por Rusia para efectos de una condena a Rusia, entonces quedaba el mecanismo de la Asamblea General, que por cierto, en esos casos cobra una importancia significativa una condena por parte de la Asamblea General porque es del pleno de los miembros de las Naciones Unidas. Yo creo que Bolivia tiene que rectificar su posición porque la situación se va agravando día a día y obviamente la presión y la condena por parte de la comunidad internacional demócrata contra Rusia va a crecer y en consecuencia también va a crecer la presión hacia aquellos países que tratan de mantener neutralidad o que apoyan a Rusia porque este es un hecho que amenaza ciertamente la paz de la humanidad, no solamente ha amenazado la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Ucrania es un país que está agredido, amenazado en todo sentido por Rusia. Bien, Álvaro, ayer el periódico El País de España sacó un titular muy llamativo, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador exhiben su alianza con Rusia en la ONU. ¿Tú crees que tiene que ver esto precisamente la declaración de neutralidad que hizo el embajador ante la ONU, Diego Pari? Por supuesto que sí, normalmente los países cuando están inmersos de manera directa en una resolución, ya sea a favor o en contra, vamos a ver en este caso la resolución que afectaba la posición rusa frente al derecho internacional, frente al contexto de paz que se busca desde la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que es un texto negociado y una posición negociada. Me imagino que esta posición tiene que ver mucho con la comunidad ideológica que tienen estos países, pero está claro, sin que se ha repetido, que la política exterior, los intereses de los estados no pueden estar sumergidos o sometidos a una simple política. La política exterior es de estado y traspasa el gobierno. Por lo tanto, creo que es acertado el titular de este que me deciden hace el periodo de todos los países españoles. Karen, el embajador Diego Pari se estrella, saca una noticia, acaba de sacar Página 7, en la cual el embajador se estrella con la oposición, les llama traidores y golpistas. ¿Cuál es tu punto de vista frente a la posición que asumió él en la ONU? Bueno, no voy a debatir sobre esa acusación de gobiernos golpistas o autoridades golpistas. Yo creo, insisto, en que Bolivia tiene que tomar una clara distancia con Rusia. No es suficiente que Bolivia se adscriba a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. No es suficiente porque la constitución política del Estado compromete a Bolivia hacia una condena clara contra todo tipo de agresión y de ataque como el que ha realizado Rusia contra Ucrania. Bolivia tiene que marcar claras distancias con Rusia, empezando por condenar la invasión con un lenguaje claro, inequívoco, definitivamente y a futuro, inmediato, tiene que establecer distancia en su relacionamiento con Rusia tal como lo están haciendo todos los países demócratas. El día de ayer, y eso quisiera que tú... Sí, adelante, adelante. Karen, te decía, esto no va a afectar las relaciones entre Bolivia y Rusia toda vez que hay acuerdos económicos, hay avances en esta situación. ¿Tú estás pidiendo que se haga un corte, digamos, en esto? Bueno, lo que yo estoy pidiendo es que Bolivia manifieste claramente su condena a Rusia por la invasión a Ucrania, claramente, porque este es un hecho que no de una magnitud tal y de unas consecuencias tan graves que la humanidad está en aprestos y está angustiada. No pido que rompas relaciones con Rusia de ninguna manera, de ninguna manera, sino que haga todo lo que han hecho los países demócratas, sancionar esta agresión, esta invasión. Ayer, justamente, yo me referí y dije claramente que no existían los mecanismos ni la posibilidad de emitir o de sanciones materiales contra Bolivia por no haber condenado la invasión a Ucrania. No existen, nunca pedí sanciones porque no corresponden. Bolivia no es el país agresor. El país agresor, el país invasor es Rusia. Pero indiqué que existen mecanismos de la comunidad internacional para presionar a aquellos países que son renuentes a condenar este tipo de hechos, presionarlos a definirse y adoptar una posición clara de acuerdo a lo establecido por el derecho internacional y por los principios de la Carta de las Naciones Unidas que Bolivia claramente los ha incorporado en la Constitución Política. Ya he hablado ayer de sanciones morales porque, de hecho, así como hay normas morales en el derecho internacional, normas que no están escritas y que hacen a la cooperación que se debe en los estados entre sí en casos de desastres naturales, de guerras, etcétera, etcétera, también existen sanciones morales. Y, de hecho, ya hemos visto en dos ocasiones este tipo de sanciones o críticas a la posición boliviana en la comunidad internacional. Y la primera ha sido de una manera muy diplomática realizada por el embajador de la Unión Europea en Bolivia que ha lamentado la posición boliviana y si la guerra recrudece, como lo he dicho anteriormente, seguramente los países demócratas van a tratar de presionar más a Rusia y también van a pedir a los países que aún están neutrales distanciarse de Rusia. Tendrían que presionar a Bolivia para distanciarse de Putin, distanciarse de Putin, del agresor, del invasor. Entonces, creo yo que es importante, así como Argentina y Brasil ayer han adoptado una posición diferente en la OEA, Bolivia también debería hacer lo propio. Si Bolivia es un país demócrata, pues hay que distanciarse de Putin y condenar categórica y claramente la invasión hacia Ucrania. Álvaro, un elemento, acaba de tocar el tema de Putin. Putin, ayer Emmanuel Macron habló por teléfono con Putin y le dijo y nos dijo Macron en su testimonio, lo peor está por venir. Parece que Putin constantemente está mandando amenazas, parece que quiere encendiar el mundo. Dice, si se mete a Estados Unidos la cosa se pone terrible. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el comportamiento precisamente de Putin, pese a que está entrando en una crisis muy complicada, sumamente económica, ya que la guerra tenía que ser una guerra quirúrgica, pero se está extendiendo 10 días, 9 días en este caso? Mira, Sandro, Putin desde que se ha iniciado el conflicto y de manera anticipada ya ha mostrado una posición intransigente. Han utilizado, han construido una razón, un motivo para iniciar esta invasión. Por lo tanto, los mensajes permanentes que van a seguir en esa dinámica de Putin van a ser en ese sentido, de que si hay algún país que se involucre de manera directa, también sustituir las consecuencias del poderío militar ruso. Eso, por supuesto, ha generado que también la Unión Europea diga, lo suscriba, de que la OTAN está dispuesta también y está preparada con la defensa. Sin embargo, cuando tú mencionas al presidente Macron, habrá que destacar que este presidente había visto un canal de comunicación permanente hacia el señor Putin para tratar por todos los medios de volver al cauce natural cuando hay un conflicto entre dos países. El derecho internacional ha procedido a la guerra como un medio de solución a las protestas. Por lo tanto, creo que el presidente Macron está levantando esas banderas de no bajar las manos, de no perder las esperanzas de que se pueda alcanzar una salida financiera, diplomática, que es finalmente lo que se aspira en el mundo democrático, que cualquier controversia entre los estados sea por los medios pacíficos. Vamos a seguir viendo posiciones de Putin al extremo y seguramente habrá las respuestas debidas. Pero no tengo la menor duda que la Unión Europea y los líderes occidentales de Estados Unidos han apostado en esta guerra por la vía diplomática, por la vía pacífica. Pero si estos son atacados, no cabe la menor duda que el conflicto bélico se va a convertir en una tercera guerra mundial. Yo aspiro que esto no se segura. Karen, ¿cuál es tu punto de vista precisamente del accionar de Vladimir Putin en ese sentido? ¿Son puras amenazas o hay una seriedad? Todo este tiempo, lo decía, ha estado mandando mensajes agresivos de amenaza de poder producirse o de que se inmiscuya Estados Unidos se desataría la tercera guerra mundial. Mira, yo discrepo en algo. Aquí no hay partes en conflicto. Aquí hay una agresión, una invasión injustificada, no provocada, como lo ha dicho Naciones Unidas. En realidad, la reacción de Rusia es una reacción imperialista, porque lo que él quiere es reeditar la Unión Soviética y volver a aglutinar a todos esos países que pertenecieron a la Unión Soviética en algún momento. Aquí Ucrania ha sido invadido por el simple hecho de que Rusia ve en Ucrania una amenaza porque Ucrania pretendía su ingreso a la Unión Europea y su incorporación a la OTAN, que está en todo su derecho. Los pueblos soberanos son libres de elegir a qué organismos van a pertenecer y, de hecho, Ucrania tenía una pretensión legítima y en virtud de que hace poco tiempo eligió a un presidente Zelensky, que es un hombre demócrata, y quería incorporarse a la Unión Europea porque Ucrania se siente un país verdaderamente europeo. Entonces, eso ha provocado la ira en el señor Putin, la ira, porque ha dicho, si poco a poco todos estos países que estaban bajo la égida de la Unión Soviética decidieran en un futuro incorporarse todos ellos a la Unión Europea y a la OTAN, en eso la Unión Rusia ve un peligro hacia su propia integridad, lo cual es falso, lo cual es mentira. Y ese ha sido el motivo de la agresión inhumana, de la injustificada invasión de Rusia a territorio ucraniano. Esto ha sido, eso es, invasión, agresión, crímenes de guerra, porque lo que le ha quedado a Ucrania, obviamente es defenderse, es ejercer el legítimo derecho a la defensa, que también está incorporado en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, aquí este agresor que lamentablemente se ampara en el derecho a veto que tiene en el Consejo de Seguridad, no está pudiendo ser sancionado en toda la dimensión que establece el capítulo séptimo de la Carta de la ONU respecto a aquellos países que amenazan contra la paz de la humanidad. Y es por eso que hay un miedo de parte de la humanidad, de la humanidad consciente, a que este señor en cualquier momento haga uso de las armas nucleares, con lo cual, pues, obviamente peligra toda la humanidad. Karen, muy cortito, ya se nos va el tiempo y tengo que darle paso a Álvaro. ¿Tú crees cuál es la salida en este caso, mantenerse Ucrania al margen de todo, un país neutral? Mira, en este momento yo he estado escuchando muchos análisis que se han hecho en Europa estos días. Entonces, aventurarse a hacer un pronóstico o a proponer una receta es muy difícil, muy complicado en un momento, pero altamente complejo, no solo para Ucrania, no solo para Europa, sino para toda la humanidad. Lo único que quisiera es que los países demócratas, las grandes potencias, la Unión Europea, Estados Unidos, que China, que China se cambie de posición y se alinee en el grupo de países demócratas que quieren vivir en paz y persuada a Rusia de deponer esta actitud beligerante, agresiva y criminal. Bien, muchas gracias. Hemos tenido un contacto desde Alemania con Karen Longarit, ex canciller de Bolivia. Álvaro, hermano, la misma pregunta, por favor. ¿Cómo ves la solución? ¿Cuál te animarías a dar una solución? No, en ningún caso tenemos una solución mágica. Lamentablemente, estas decisiones que van a dar el curso de las siguientes semanas del conflicto van a ser tomadas por los líderes involucrados directamente. La aspiración de que esta pérdida de vidas humanas, desplazamientos humanos, den por concluidos, creo que esa es la meta. Creo que es importante señalar que, obviamente, los conflictos entre países se construyen. Más allá que haya un invasor, Bolivia lo ha sufrido en su historia, en el caso de Chile muy concretamente, pero Bolivia es un país pequeño y Bolivia debería mantener los principios del derecho internacional. Por supuesto, siempre la condena a estas agresiones. Hoy lo vemos en Ucrania, mañana puede ser en nuestro propio territorio o en algún otro territorio. Por lo tanto, la paz de la humanidad solo se puede fundamentar en los respetos al derecho internacional, a los principios que justamente en este nuevo derecho internacional más humanitario, se trata de garantizar una paz duradera. Por lo tanto, lo único que quiere es aspirar a que los líderes más importantes puedan volver a la mesa y tomar un diálogo porque hay un conflicto ya presente más allá que haya un invasor o un atacante clarísimo. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer precisamente a Karen Longarit, que se ha puesto en contacto con nosotros, y Álvaro del Pozo, analista internacional. Muchísimas gracias, estaremos haciendo seguimiento y los vamos a convocar la próxima semana. Gracias.